Hola, soy Vistoriano. Soy De Gado y entre un grupo de amigos hemos hecho un programa con la Estación Internacional Espacial. Y esta es... A ver, bien. ¿En qué consiste? Pues es una nave aterrizando en un planeta extraterrestre. Ajá. ¿Y este programa quién lo va a ver? Los astronautas. Ah, muy bien. Muchas gracias por... No, 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 no.